hola cuando cuando aquí te quería morir pero no sentía que te iba a morir no sentiste como el karma no sentí como como no karma como una premonición así se llamaba premonición como como el de jabú como de jabón o sea que ya lo viviste y lo está volviendo a vivir porque más con dolor de sí así el mismo dolor que me dio cuando cuando andaba en que cuando le iban a operar era que tenía un como un presentimiento ya empezó a despedirse no pero nosotros por cierto así es cierto cierto aquí hay a todos los ríos a todos hola hola si quieren que alguien le explique venga y alguien quiere que le explique si es una ríos que no sabe si por favor que no lo van a entender que una hoja de nopal con bueno la ríos se hace del volado del elote volado diga que no volado del elote sabe eso lo vamos a leer usted y lo que le sale usted le echa y azúcar y todo eso verdad entonces luego como tortita pero la diferencia que una ríos no va frita sino que va en la hoja de la hoja de huerta que tiene y anda con una prótesis si la ríos va cocido en la plancha con hoja de huerta o comal pero la tortita es la misma masa prácticamente y otra diferencia de arriba es de que le puede poner queso adentro le puede poner frijoles como una pupusa pero 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 bastante lo pueden compartir porque si van a llenar y no van a probar las pupusas rolle toque rolle toque rolle hola a atol quizá ahorita pero si hay pedir ríos para que prueban ellos también se te cae se te cae se te cae se te cae se te va a quemar era una pregunta usted porque está tan 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 muerto aquí ahora porque los sábados es que se ponen mejor y no va a pedir más pero va a pedir va a pedir ríos va a pedir tamales para que prueban y va a pedir tortita para que prueban ellos toque y rolle vamos a hacer con ellos qué rico está rico una orden creo está caliente está rico no está así que digamos wow pero está rico lo que pasa es que si no te dado cuenta los carros tienen un seguro anti anti niños felipe porque no pudo reza dicha pero sea sincero el que no puede abrir ella porque no pudo abrir la lluvia que traía pero si estaba rica en la calle la calle estaba rica y que pasó con ustedes que yo veo que no como anda mario y después llegó totalmente olvidado que no fuéramos a cambiar porque teníamos que estar las siete para venir a tacuba entonces venimos con la moda y después de la paloma que se entonces después de eso me preguntó primero la mona te vas a bañar vos primero si le dije yo me agarré la toa y me metí al baño y me bañé y ella estaba en la puerta y me decía ve si apurante me dice ve si apurante y luego llegué yo y así mojada como iba por tal de que saliera yo me salí y ella se metiera a bañar entonces vine yo salí y cuando yo iba corriendo me deslice y cuando yo me deslice iban pura toalla y chulona y entonces vino y me deslice y cabal y el cabalito en el filo de la puerta entonces yo dije en el filo pues entonces me reventé la cabeza y de tanto que me dolía y de tanto que me dolía que me puse a llorar y al ratito llegó la hueva llegó la laura llegó la alejandra y a mí porque era mi policía yo pensé que se había muerto porque quedó así me lo he levantado y y quedó ascociado por completo a los que estábamos levantando y se aguadió todo el pesado más a los que quedaste como la mona aguada y la pinche intentaba levantarme y no podía y yo me sentía muy triste y al ratito fue que me me estuvieron a la calle y ya no aguantáis pero es que me echaron a la vez a pedir un pastilla porque en día ni de dolor ni nada no reaccionaba ahí la dejaba de huevas huevas ahí la hubiera dejado no porque dije tengo que ir a taco dije yo y los pobres no me pueden incidir ah güey cabal porque al ratito y cinco minutos había pasado y ya andaba dando lloros y ya le salió esta otra cabeza un cacho feo, un cuerno gracias papadito sí, es que hoy está, desde ahora le puse un papadito porque está cada vez más estoy hablando del cacho de Mario y la Abby anda por acá ah, ¿cuál es? ah, ¿cuál es? ¿Abi? oh, mire con quién está mire, yo puedo probar no sé por qué pero yo creo que no hay para México yo creo que sí ah, hola ah, hola la betuga llegó, mire por ahí viene Dios mío bien ¿qué pasa con Don Pei? dice ah, sí ah, sí ah, sí como dice un dicho aquí ¿cómo está? ah, no ah, no presente la Mario a ella ok ¿quiere dormir calientita hoy, Dati? anda frío, dice dice anda frío anda frío le vamos a presentar ven, vamos otro hermano aquí te pasa el carro ya lo conozco cuando llegó allá estaba ahí ah, sí para los 15 para los 15 de Laura oh, sí ah, siempre te quería pasar para la cama ay, yo no oiga, oiga y ahora también se quiere pasar como ustedes no, no, no no seas mentirosa mentiras me voy a hacer par a ti ahorita que no en el no a ti no tiene ganas de golpear otra vez a Pei hagamos de cuenta que vamos a hacer la segunda parte de la serie y esa vez le pide con amor eso es tu amor Dios guarde ellos son unas personas muy tranquilas incluso cuando nosotros llegamos al cuarto pensamos que no nos no, no iban a pensaron pensaron ellas que éramos muy creídos muy presumidos pero lo que pasó es que nunca se durmían se durmieron quizás como a las 3 de la mañana eso es normal se vino el agua en otras palabras no podemos ir a caminar más quizás bien vamos a poder nosotras sí podemos decir acá ah, sí sí, nomás vaya vaya aquí ah, pero pero, pero Rosy no se viene a tratar de conseguir algo de ropa porque hay alguien que la lleve a ella no sé si ya fue no hay ropa acá hay ropa es rápido la lluvia no, aquí se tarda un poquito más porque es la montaña al tiempo llegamos eso sí porque qué bueno sí sí y por qué se vienen pues ah, esa es la que está en la protesta sí anda una bolita ah, mire ya que está hablar Mario aquí de verdad que mire ahí va con los ahí estaba con los Rosy ¿cómo, cómo, cómo? ah, lo que le hacía de que a pesar de que yo dejé a Mario libre y que se fuera con Amigair no quiero decirle a Mario que yo no le tengo ningún odio ni nada de eso resentimiento se dice ah, eso eso entonces solamente le puedo decir que que si quiere a Amigair que la cuide y que no la traicione eso como te traiciono a mí como te traiciono a mí que no le voy a decir lo que le hizo a ella no le hacía caso no le hacía caso pero Amigair escuche por favor usted una fiel aconsejando a un infiel a ser fiel una mujer fiel esta mujer es la más fiel que puede encontrar en la vida la gente me admira por ser fiel demasiado la gente me admira por ser fiel no, otra vez le pedimos consejos usted me admira es nuestra consejera desde Vallarta para acá unos 20 quizás los ya cabes y con los que va a la barra todas las veces hay que salir el del carrito rojo y ahí viene y son el garrito vienen 5 imagínense solamente uno cuando vino la gringa Elizabeth se iba de parranda con ella para la barra Santiago y llegaba a las 4 de la mañana a las 6 de regreso y de la casa imagínense pero ¿sabes que es lo bonito? que ahorita le está dando la oportunidad a él de ser que es no, eso sí eso sí y que la cuide y que la respete y que no la traicione como él lo hizo la felicidad de él es lo primero para ella es como Nano con la Mayel y va ser feliz con Paul le dice entonces ya le está dando el permiso no, si ya es ya es ya es ya era libre ya ya es 15 años su su amigo su su y no era solo uno eran como cinco ay era él como cinco pero 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 ¿sabes lo que me admiró de Mario? de que ahora se subió al al microbus y con los niños uno de cada lado no es que sea metido entre metido ni que me importe la vida de los demás pero no me importa la vida de los demás le dije a la que se fue de verdad si le digo si pues si no no me acuerdo pues es que uno estaba porque si estabas yo discúlpame niña pero en la vida de que en la que menos me he metido en la tuya y ni que no te conozco le dije yo pero bien a usted tampoco ahí no me importa pero hay algo entre ustedes ya es que he visto mucha confiancita de verdad el bailecito allá con la banda luego que Mario luego que Mario Mario y usted venían hasta atrás en el microbus y le dijo Mario vámonos atrás que ya nadie ve lo que pasa dijo no es que yo estaba hablando con él cuando estaba el muchacho ensayando le digo yo no sé bailar ese tipo de música entonces le digo yo ¿me puedes enseñar? y dice yo más o menos le digo pero tú eres mexicano entonces así como ustedes estaban allá y él me estaba enseñando yo no soy mexicano pero puedo bailar ya no a mí la Alondra me enseñó y yo en ningún momento me ha dicho te voy a enseñar y yo en ningún momento dije que se despegaron ustedes dos jajaja jajaja dale hue salir para no chale